Muy buenas a todos, aquí está Lalo, un vídeo más y hoy tenemos que hablar de la mayoría de esa señora Maisal Serie que me recomendó mi buena amiga compañera Steam Packet Dreams Y esta vez, en vez de hacer un vídeo por temporada decidido, comentaros un poco a nivel general Lo que me ha parecido, vamos, la serie en general Y os preguntaréis, oye Lalo, ¿por qué coño tienes un carter al lado? Pues bien, si no sabéis quién es este señor que tengo aquí al lado Seguramente ya sabéis quién es, habéis jugado al videojuego, ya que fue mi goti del año pasado Que es el señor Alan Wake, sí, yo tengo aquí un mini Wake, este es el señor Mini Wake Así que lo vamos a tener aquí acompañándonos durante un tiempo como tal Y tengo un vídeo en el que quiero hablar sobre esto como tal, sobre Alan Wake Ya que han pasado cosas, han pasado cositas Así que nada, vamos a ello, vamos a hablar hoy de la maravillosa señora Maisal Quién es esta señora, quién es esta maravilla de personaje, qué es esta maravilla, qué es esta serie como tal Y bueno, vamos a hacer aquí una crítica, en este caso una crítica pero de todas las temporadas como tal Bien, ¿de qué va esta serie como tal? Pues bien, esta serie es una comedia, una comedia drama que combina, que sabe combinar perfectamente Sus distintos elementos, tanto la comedia como el drama Hace una mezcla que es increíblemente buena Pero en este caso nos presentan a Mitch Maisal o a Miriam Mitch Maisal Quién vivía con su pareja, con Joel, como tal Un chico, pues oye, un cómico Que después de una mala noche como tal Decide comentarle a Mitch Pues que tiene una aventura, una aventura en este caso con su secretaria ¿Qué pasa? Que Joel decide abandonar a Mitch Junto con sus dos hijos como tal Entonces Mitch, pues cae en una depresión, coge una botella de vino y va al Glass Coach En este caso al local donde trabajaba Joel como tal Y se pone a soltar todo O sea, literal, se pone a soltar todo lo que piensa Todo lo que le ha pasado de demás Pero sobre todo, acaba por decirlo de alguna manera Se... Esto es un dato que hay que decirlo porque sí Es una serie que también tiene contenido bastante potente Es un contenido delicadito, hay que decirlo un poco explícito por decirlo claramente Acaba despelotándose como tal Después de soltar todo lo que soltar Entonces, acaba siendo detenida ¿Qué pasa? Que una chica, una mujer llamada Susie Se acaba haciendo como su agente Como su agente que es un poco la que la ayudará a avanzar en este camino y demás Y bueno, a partir de aquí, pues empezaremos un poco a ver a Mitch En este caso, haciendo diferentes monólogos como tal Digamos que se acaba convirtiendo en una de las mejores cómicas que ha parido Vamos, en toda la humanidad Hay que decirlo, por mi parte es una de las mejores cómicas que he visto en una serie La verdad es que es una auténtica maravilla Por otra parte tenemos a los padres Tanto de Mitch como de... Es que me hacen muchas gracias de Joe De verdad que es que son la hostia Yo creo que todos los personajes son auténticamente maravillosos Y hay ciertos elementos que comentaré como tal Hay un elemento que, Eli, cuando veas... Cuando veas esto de verdad me vas a decir Han medido el detalle y me parece un puntazo Pero bueno, antes de ello vamos a ponernos un poco con los padres como tal Por una parte tenemos a los padres de Mitch Tenemos a Eve y a Rose En este caso se llama Rose Que diga su vida, que es como la de Hasbro Bien, por una parte Eve es un personaje muy serio Muy serio, sobre todo muy... Que le gusta hacer las cosas de una manera determinada Pero sobre todo tiene momentos muy buenos La verdad es que cada momento que tiene Es que me parece bastísimo, de verdad Es que son súper divertidísimos Y de verdad que consigue hacerte reír muchísimo Sobre todo Eve O sea, de verdad que es posiblemente Con el que más me he llegado a reír en toda la serie Pero Rose es que no se queda atrás Rose es que está al mismo nivel que Eve como tal De verdad que es una tica maravilla Entonces estos dos personajes Por una parte tenemos a Rose y tal Que hace su vida y demás Y luego tenemos a Eve Que es un profesor En este caso es como un profesor y demás Que enseña a diferentes alumnos como tal Acaba metido en cada marrón Acaba metido en cada situación Incluso llegan a un punto De casi pierden todo como tal Cosa que me parece una tica maravilla Pero siempre manteniéndose Esa parte de humor como tal Oh tía Un segundo Se fue la luz Pero bueno ¿Por dónde iba? Vale, con los padres En este caso llegamos a un punto En el que estos dos personajes son Autónicamente la hostia De verdad que es una tica maravilla Son súper divertísimos Conseguir a FTR en todo momento De verdad que son una tica maravilla Luego tenemos a los padres de Joel Que digamos que Los padres de Joel en este caso Tendemos a Shirley Y a Mous Que pone Yo le llamo a Mous como tal Tiene un nombre bastante Bastante curiosete como tal Así que lo vamos a llamar Mous Digamos que el padre Trabaja en una empresa de textil Como tal Él lleva el tema de la fábrica y demás Y tendemos luego a Shirley Que Shirley es una persona Un poco Un poco curiosa como tal Es una persona Muy divertido Si tengo que irme yo Con varios momentos De esta serie Voy a comentaros algunos como tal El primero que me voy a quedar Es el de la habitación En este caso tenemos a Eve Como tal Que coge A varios personajes como tal Y lo que hace en este caso Vale, sí, está cargando En este caso Se encierra con un personaje Empieza a comentar un poco el tema Y de repente Empiezan a entrar diferentes personajes Diferentes personajes Entonces lo que tendría que ser Como una sala segura Una habitación segura como tal Eso termina siendo Como el plató De un show como tal De un show como tal Y es que me parece maravilloso Porque Empieza a comentar Eve Empieza a hablar con un personaje Como tal No diría quién es como tal Y de repente Empieza a entrar personajes Uno tras otro Uno tras otro Y es que me parece un momento Que de verdad que Que es que me parece divertidísimo Porque de verdad que no para de reírme Era como Un momento Va, un momento que no te esperas Pero es que encima se repite Encima luego más adelante Se vuelve a repetir otra vez lo mismo Y es que encima Hace mucho más gracia Y es como Es que es maravilloso Luego tenemos Cuando un personaje se va Como tal Un cierto personaje se va Y digamos que La familia En este caso La familia Como tal Tienen que apañarse ellos solo Ya que ellos Dependen de una De una persona ¿Vale? De una personaje Que digamos que es como Como la asistenta Que es Zelda como tal En este caso ¿Qué pasa? Que lo que pasa en esta escena Es que hay una Una armada Que esto no es Ni medio normal como tal Y tienes a Eve Enseñándole al hijo Al hijo de Mitch O sea A Ethan A tocar el piano Mientras que Rose Está intentando Hacer un té Y Y Mitch Está intentando Peinar a su hija Como tal Entonces en este caso Ya es como Que todo se vuelve loco Llega a Zelda Y es como que Ya está todo controlado Pues en esta escena En concreto Eve te ves como Como dice ¿Qué haces aquí Zelda? O sea Empieza ¿Qué haces aquí Zelda? Y es como He venido a arreglar En la cocina Y Eve Pero de un momento Pero pasa De ese momento ¿Qué haces aquí Zelda? A Muy bien Y sigue Ya está Y es como Pero tío Es que de verdad Que lo que es en pantalla Es que el tipo hace Hace muchísimas gracias Pero por mi parte Con el que yo puedo decir Uff Que panza reír por favor Que no puede parar de reírme La escena de la ducha ¿Vale? La escena de la ducha Es que esto hay que comentarlo Tenemos a A Mous Y a Y a A Mous En este caso Se está duchando Como tal Se resbale Se le cae la broma Y se resbale Llama a Sidley Pero es que De una manera muy graciosa De verdad Y esto lo cuentan Pero de manera Como una voz en off Mientras sucede todo Mientras te muestra la escena Pero esto sucede en modo off Y es que me parece Me parece maravilloso Esto es otro Como tal Llama a Sidley Y de repente Claro Llega a Sidley Se resbale Y se quedan los dos Vamos Diciéndose Vamos Que se aman Y tal Es que es maravillosa Es una escena Que es maravillosa Es que de verdad Que por mi parte Es Vamos Una de las mejores escenas Que tiene la serie Como tal Son cinco temporadas Cada una pues tiene Sus momentos como tal Y de verdad Que Mitch Tiene una gracia Muy especial De verdad Que como personaje Cada uno de los personajes Tienen sus elementos especiales Y demás Que lo hacen Todo auténticamente maravilloso Y esto que no No he nombrado Ni a la mitad de personajes Que vais a ver en pantalla Yo os digo Porque hay muchísimos personajes Ahora otro punto Que tengo que destacar Y esto que lo digo así Que aquí es cuando Ellie me va a decir De verdad Me parece un puntazo Que le hayas añadido El vestuario Es que es maravilloso De verdad El vestuario Que tiene esta serie Es perfecto Directamente Está perfectamente seleccionado Cada una de las vestimentas Que ves Tanto de Mitch Como de Abe Como de Rose Como de Shirley Como de Mouse Como de Joel Son auténticamente maravillosos Porque encima Ser una serie Que está ambientada En los años 50-60 Como tal Pues es que me parece Un puntazo Como tal Pero sobre todo El final de la De la última temporada Que de verdad Deja un final perfecto Yo tengo que comentar Que el final Sobre todo El último monólogo De Mitch Como tal No se siente Como un monólogo Sino que se siente Como un monólogo De despedida Pero no hacia el público Que la está viendo Que está en pantalla Y demás Sino hacia los espectadores Es un final Como que te está diciendo Este es mi último monólogo Aquí termino Y aquí va a terminar La serie Y me parece magistral Porque simplemente Cuando termino ese monólogo Yo me levanté Y aplaudiendo Aplaudiendo con las manos Diciendo Es que es maravilloso Es que eres la hostia De verdad Cada uno de los personajes Ahora Cuando tenemos que Ahora Estoy como en otro personaje Que realmente Para mi gusto Y porque se convirtió En uno de mis favoritos Desde los primeros capítulos Susi Puede haber un personaje Que tenga tan mala hostia Pero que suelte Tantas verdades En pocos capítulos De verdad Que es que es maravillosa O sea, auténticamente Es una mujer bajita Vale, es una mujer Que es muy bajita Pero que tiene muy mala hostia Pero que es un personaje Que de verdad Que es maravillosa Está súper bien Desarrollado como tal Y digamos que En cierto momento Es que es la hostia En serio Es que me parece maravilloso La acaban secuestrando Dos mafiosos Vale Dos mafiosos La acaban secuestrando Y supuestamente Lo que tendría que ser Como una especie De tortura O incluso eliminarla Quitársela del medio Como tal Terminan Llevándosela A casa De uno de los mafiosos Y se acaban Haciendo amigos Y es como Puede haber una serie Que no ofrezca Tantos momentos así De verdad Yo creo que Es muy complicado Quitándolo Quitándolo el gemstone Que por cierto Lo gemstone O de la serie Que hay que dar La que es maravillosa Me parece increíble Me parece increíble Absolutamente Todo el desarrollo De personajes Temporadas Es sencillamente Impresionante como tal Es una serie Que además De verdad Por mi parte Se ganó Se ha ganado El top del año Sin duda Va a ser una De mis principales Candidatas a mejor serie Del año Y va a ser una De estas series Que posiblemente Revisione No sé cuándo Pero va a ser una De las que le quiero Hacer revisionada como tal De verdad que me entiendo Me parece una auténtica Maravilla Valoraciones para cada Una de las temporadas De la primera Sí que la verdad Que la primera Le he emitido un poquito Menos como tal Pero la primera 9,8 sobre 10 Y las demás Segunda, tercera, cuarta Quinta 10, 10 Una auténtica Maravilla Yo de verdad Que la recomiendo Muchísimo Si tenéis la oportunidad Tenéis Prime O la podéis ver La podéis encontrar fácilmente Es una serie Que no cuesta más Encontrarla Y el doblaje De Castellano Eso sí que la verdad Que el doblaje De Castellano Que tiene esta serie Es que me parece Una auténtica Maravilla Yo por mi parte No tengo mucho más Que decir Déjame que pienses En los comentarios Y de nuevo Un saludo y un abrazo A mi buen amigo Y compañeras Team Packet Names Y nos vemos A la siguiente Un saludo y un abrazo